Hola a todos como estan? Soy Erika y en esta ocasión les traigo esta rica sugerencia de alfajorcitos de maicena para mesa de postres y aqui estan los ingredientes lo que vamos a ocupar son estos ingredientes para hacer nuestros alfajorcitos de maicena para mesa de postres 125 gramos de margarina, que la tengo a temperatura ambiente 75 gramos de azúcar 150 gramos de maicena cajeta o arequipe 2 gramos de bicarbonato 100 gramos de harina 2 yemas y tambien vamos a ocupar coco rallado aqui tambien voy a ocupar estos, que este es un cortador de galletas y el otro es un envase de un huevito kinder en este caso lo estuve buscando de un tamaño de 3 cm y este fue el que me ayudó y pues lo primero que vamos a hacer es que vamos a cernir lo que es la maicena, harina y bicarbonato el bicarbonato es aproximadamente un octavo de cucharadita vamos a cernirlo muy bien vamos a cernirlo muy bien todos los ingredientes secos para que podamos ingresar aire a la mezcla aparte de que vamos a quitarle grumos que contenga ya que tengamos listo todo cernido lo vamos a tener aquí por un lado para seguir con los demás ingredientes en la batidora voy a vaciar los 125 gramos de margarina que la metí por 10 segundos al horno de microondas para que estuviera un poquito mas a temperatura y le voy a agregar los 75 gramos de azúcar y lo vamos a cremar muy bien aquí mi batidora no me ayudó mucho porque la batidora el vaso o el tazón es para 5 litros y esta mezcla es pues ni medio kilo entonces si me tarde un poquito en hacerlo pero como no tengo batidora de mano me fue imposible hacerlo ya que esta un poquito cremada le voy a agregar 2 yemas una a una esperando que se integre bien la primera les recuerdo que hay que bajar con la espátula la mezcla que se quede por las orillas mas en este caso que mi tazón es mas grande aquí vamos bajándole para que todo se quede muy bien integrado aquí mi tazón o mi batidora me da la opción de que lo puedo mover para que se pueda batir en el centro y en la orilla así que por eso tengo que estarle moviendo al tazón para que se integre muy bien aquí la siguiente yema se rompió entonces me estoy ayudando con la espátula para poder bajarla y que se integre todo muy bien aquí como ya están viendo está empezándose a batir por la orilla y me estoy ayudando de nuevo con la espátula para que quede todo en el centro y así se pueda batir mejor ya aquí ya la tengo bien acremada entonces ahora de forma manual con la espátula que ya estábamos utilizando le estoy empezando a agregar la harina maicena y el bicarbonato vamos a empezar a formar la masa ya cuando veamos que ya no podemos integrar todo con la espátula le vamos a utilizar ahora la mano y con la mano vamos a empezar a formar la masa aquí está se está haciendo con una masa un tipo arenosa pero ya no se podía integrar muy bien con la espátula así que ahora vamos a utilizar la mano hasta que veamos que ya se está formando la pasta y que no está así tipo arena tipo arenosa y hasta se sienta cremosa en cierto modo aquí vamos viendo el cambio que va teniendo la masa se va empezando a ver ya más cremosa más uniforme ya no se ve tan arenosa tan seca ahí está y ahora ya que la tenemos lista ahora voy a tomar un pedazo nada más de la mezcla para no sobrecalentar toda la masa y en el área de trabajo voy a esparcir harina yo aquí vi que le faltaba un poquito más de amasado y lo hice de entre medio minuto a un minuto fue un poco nada más lo que lo hice y ya después la puse sobre la harina que ya habíamos esparcido y ayudándonos con un rodillo que le voy a untar también harina para que no se pegue la masa le voy a extender y voy a hacerla de un grosor de un centímetro lo vamos extendiendo procurando que quede todo muy bien nivelado yo le paso la mano por encima de la masa para saber dónde se siente un poquito más los bordos o dónde quedó más masa entonces le voy pasando de nuevo el rodillo ahí está les recuerdo que es de un centímetro mientras tanto yo ya tengo el horno precalentado a 180 grados centígrados el precalentado es aproximadamente entre 15 a 20 minutos es más o menos el tiempo que nos da para empezar a hacer las galletas ya que lo tengamos listo del grosor ahora voy a utilizar el molde de este que tengo aquí y lo voy a estar pasando también por harina para poder cortar bien los aros ya que lo tengamos listo le vamos a quitar la masa sobrante y yo ya aquí ya tenía lista una charola engrasada solamente con aceite también ustedes pueden utilizarlo con harina y mantequilla aquí yo ya la tengo en el horno tiene aproximadamente 10 minutos y vamos a esperar a que termine de cocerse aquí ya están las primeras estas nada más vemos que en la parte de abajo están doradas así es como las vamos a querer aunque en la parte de arriba se vean sin color así es como deben de estar las vamos a dejar enfriar para poder seguir el siguiente paso aquí ya las tengo frías ahora les voy a agregar a cada una de ellas cajeta arequipe o dulce de leche a cada una de ellas les busque mas o menos su compañera para que estuvieran del mismo tamaño entonces empiezo a ponerles la cajeta hago un sanduys le aprieto un poquito y ya que lo hice lo voy a pasar por el coco rallado de esta cantidad de masa me salieron aproximadamente 30 alfajores ahí está miren el coco le da una una pues una un sabor muy rico y muy diferente también lo pueden hacer así sin el coco también pueden consumir las puras galletas sin coco ni cajeta también está muy rica en galletas me salieron 61 galletas pero entre los pares se hicieron 30 y pues aquí está la sugerencia de emplatado para la mesa de postres pueden ponerla en capacillos pequeños como en esta ocasión que es el capacillo mas pequeño que hay o también lo pueden utilizar así nada mas sin el capacillo estos son tamaño bocado así que esta es una sugerencia para su mesa de postres pues espero que les haya gustado los preparen y me regalen cualquiera de mis recetas que hayan preparado ustedes en sus redes sociales espero ver sus fotos por ahí y no olviden suscribirse que es completamente gratis y darle click a las campanita para que les llegue la notificación aquí les dejo mis redes sociales por si gustan seguirme también aquí les dejo algunos de los videos anteriores por si gustan pasar a verlos y en la cajita de información les estaré dejando algunos canales de mis compañeros para que si gustan puedan pasar a verlos y vean su contenido que está súper súper bueno que estén muy bien nos vemos hasta la próxima adiós adiós